Continuamos en esto que es la caja de Pandora y ya tenemos a nuestro gran psicopedagogo Martín Allende, como todos los jueves nos está trayendo siempre noticias muy interesantes y que en el día de hoy nos ha traído una gran entrevistada, así que primero te presento Martín para que luego entre ambos presentemos a nuestra invitada. Bienvenido Martín, gracias por estar con nosotros en este día. Hola Noe, sí, acá juntos nuevamente en la radio, en este jueves para otra edición de la columna de salud mental, en este caso vamos a presentar con vos Noe a una representante del colegio de psicólogos, la licenciada, decilo vos. La vamos a presentar, ella es Nora Galán, es la presidenta del colegio de psicólogos de la provincia de Córdoba, que en el día de hoy vamos a estar hablando de muchos temas Martín, de los que ya veníamos nombrando anteriormente, y qué mejor que hablemos con la presidenta del colegio de psicólogos de la provincia de Córdoba. Bienvenida Nora, perdón. Buen día, ¿cómo estás Noelia? ¿Cómo estás Martín? Bien, nosotros contentos de tenerte o no Martín. Sí, felices porque hemos ido escalando, digamos, hemos ido desde representantes y autoridades de niveles y mandos medios hasta que hemos llegado ahora a la cúpula. Sí, igual Nora ya es una amiga de la casa. Sí, sí, ya participaba en varios programas antes, he sido invitada varias veces. Ah, buenísimo. Entonces la escalerita la hicimos en la columna, pero ya venía de antes la cosa. Bueno, en este caso Nora, queríamos consultarte acerca de, bueno, cómo ves la situación de salud mental desde tu perspectiva en estos últimos tiempos, a raíz de un poco lo que se está viviendo en las comunidades. Si tenés alguna percepción en especial y después pasar a preguntarte acerca de las actividades próximas que tienen, que hay unas acciones muy bonitas, parece ser, del colegio de psicólogos para que nos pongas un poquito al tanto. Así que, bueno, empecemos un poco con la cuestión de actualidad, si te parece. Bueno, sí, me parece bien. Bueno, recientemente fue el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, y en esa oportunidad nosotros manifestamos nuestra preocupación por el estado de la salud mental en la Argentina. Hace pocas semanas se intentó cerrar el hospital Laura Bonaparte, que es un hospital modelo en la atención de servicios de salud mental. Principalmente trabaja también trabaja también con adicciones, que es una temática que no siempre el estado aborda, y desde el estado nacional se pretendió cerrarlo. Gracias a la resistencia de los trabajadores y al apoyo de todos los trabajadores profesionales, usuarios de todo el país, se logró frenar ese cierre. Esto ya marca cómo está la salud mental hoy, ¿no? A la vez nosotros hicimos toda una exposición sobre la salud mental a nivel local, donde se están cerrando los equipos provinciales que están en las comunidades, que son la base de la ley de salud mental. La ley de salud mental fija como base de atención a las personas con problemáticas de salud mental las comunidades, y de allí luego los hospitales generales, pero si no hay atención en las comunidades, seguramente los hospitales generales luego se desbordan porque llegan directamente las personas allí, y a la vez estos hospitales desbordados no pueden dar respuesta a las necesidades de los usuarios, que cada vez presentan más síntomas relacionados con la angustia, con la ansiedad. Ya estamos pasando por situaciones difíciles, socioeconómicas, políticas, que hacen que la angustia se haya incrementado en este tiempo en la población. La estructura de atención a la salud mental a nivel provincial está en una situación crítica, ¿no es cierto? Está como ahí el límite, ¿no es cierto? Sí, así es, así es porque no se están renovando las personas, se van jubilando, los profesionales se jubilan, no son reemplazados, los profesionales que entran están muy precarizados, entonces es muy difícil cumplir la complejidad de tareas que implica la atención en salud mental en todos los niveles, y bueno, cada vez se paga menos a los profesionales, los contratan por monotributos, no, perdón, se les hacen monotributos, ni siquiera contratos, entonces hace que la situación sea insostenible. Para los profesionales que a la vez no hay la suficiente oferta para la demanda de la población, en la medida en que no haya servicios en las comunidades, incluso en la municipalidad, de 100 dispensarios solo 20 tienen psicólogos, eso ya da una idea, y si además se cierran los equipos que están atendiendo comunidad a nivel provincial, que quedan, ¿no?, para la atención de los ciudadanos que necesitan atención en el lugar más cercano a su domicilio. Qué paradójico, ¿no?, porque la ciudad de Córdoba y la provincia de Córdoba es un semillero de profesionales y de salud mental, tiene instituciones señeras en la formación de profesionales para la salud mental, está la Universidad Nacional de Córdoba, hay universidades privadas también, y todo ese capital, llamarle en este momento, este capital humano, o todos estos recursos humanos, todo este potencial de poder favorecer a la comunidad, parecería que se está desperdiciando. Sí, sí, realmente hay muchos recursos humanos, muchos recursos humanos formados, que sí queda fuera del sistema o muy precarizado en condiciones donde los profesionales, el año pasado hicimos una encuesta, tienen pluriempleo, salen de un lugar, trabajaron unas horas aquí, otras dos horas allá, para poder hacer un ingreso mínimo aceptable, digamos que digno. Bueno, ojalá que algunas, supimos que y hemos anunciado en el multimedia estas novedades que se implementaron recientemente en la Municipalidad de Córdoba, con el Centro Tramas, así que bueno, ojalá que se sigan repitiendo y aumentando y el Estado, tanto provincial como el municipal, salgan al cruce, con respuestas válidas, con respuestas novedosas a esta crisis, y aprovechando el personal y la alta capacitación que tienen un montón de profesionales acá en la provincia y en la ciudad. Sí, exactamente, incluso en el interior provincial, ¿no?, porque el municipio de Córdoba tiene recursos, pero más recursos económicos, pero hay que pensar en los pequeños municipios, sobre todo del noroeste provincial, donde los recursos son escasos, y si la provincia no provee recursos, es muy difícil, los municipios puedan hacerse cargo, entonces también hay que pensar en la totalidad de la provincia, ¿no? Noray, ¿cómo ves vos la inserción de los psicólogos y psicólogas dentro del sistema público por ahí de salud en Córdoba? ¿Y crees que le falta algo para que el acompañamiento psicológico esté más presente en las políticas de salud pública? Sí, en realidad hacen falta más profesionales, hay profesionales muy comprometidos que pasan por el sistema, pero luego buscan trabajo en el sector privado porque no pueden sostenerse, sí, hace falta más profesionales, y hay muchos profesionales formados que son desaprovechados por el sistema, sí, 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 yo creo que es necesario, y vuelvo a decir, es necesario fortalecer la comunidad, el servicio en la comunidad, con el, sobre todo el presupuesto que ha ido cayendo en picada en los últimos 10 años, el presupuesto en salud mental es muy bajo, y para que haya una buena atención en salud mental se requiere presupuesto, nada se puede hacer sin presupuesto. Sí, porque tenemos entendido que está previsto un determinado porcentaje de asignación de partidas en función de la ley, ¿no es cierto?, de la ley de salud mental. Claro, un 10% del presupuesto total de salud debería ser destinado a salud mental, pero bueno, no se está cumpliendo con ese 10%, además de que el presupuesto de salud es bajo, el presupuesto de salud mental no alcanza, está lejos de ese 10% del presupuesto de salud. Sí, Noé. No, justamente diciendo esto, siguiendo la línea Nora y Martín, el Colegio de Psicólogos viene trabajando mucho porque se ve, se siente, y queremos saber qué acciones vienen tomando desde el Colegio de Psicólogos para garantizar un poco el buen manejo o el buen uso de los recursos que serían destinados para la salud. Sí, nosotros venimos informando de esta situación que pasa en la salud de nuestra provincia, participamos anualmente de la marcha por el derecho de la salud mental, que este año la vamos a realizar a fin de noviembre, donde mostramos la situación de la salud mental en Córdoba, permanentemente, incluso acompañamos a personas que están en situación de vulnerabilidad a través de colegas, hacemos mucho. Tenemos además un servicio de atención a la comunidad que se llama Casa Psic, que por un horario accesible atiende a personas que no pueden ser atendidas en otros estamentos. Tenemos una serie de servicios para acercarnos, además ofrecemos becas de extensión comunitaria para que colegas trabajen en los barrios en promoción de salud, becas de investigación para que se haga también investigación aplicada, que algunas se realizan en barrios de la ciudad. Tratamos de hacer todo aquello que como colegio podemos para acercar a los colegas, a la comunidad a través de servicios y de formación de esos colegas que brindan servicios. Noe, si te parece, me gustaría pasar a preguntarles un poco por la agenda, preguntarle a Nora por la agenda próxima que tiene el colegio en estos próximos días. Dale. Bien, bueno, este año se cumplen 50 años del primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes de psicología, que fue entre el 11 y el 13 de septiembre de 1974. Es un hecho histórico, un hito a la historia de la psicología en la Argentina, porque, bueno, en un clima de mucha convulsión política, funcionaba la AAA, el Comando de Libertadores en Córdoba, recibían bombas a instituciones como la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y a pesar de todo, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina convocó a este encuentro en la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, donde funcionaba la Escuela de Psicología, junto con su centro de estudiantes, y vinieron colegas y estudiantes de todo el país. Fue un encuentro muy nutrido, y donde se discutió sobre el futuro, el presente y el futuro de nuestra profesión. Realmente es un honor que este viernes nos vamos a reunir con protagonistas de ese evento, que nos van a contar parte de la historia de lo que sucedió en ese momento, y que tiene una actualidad impresionante, ¿no? Bueno, en ese momento se luchaba por el lugar de la psicología dentro de la salud. Nosotros estábamos como subordinados a los médicos, ¿no? Todos los médicos eran, les mantenían la hegemonía en la salud, y todos los demás éramos auxiliares, ¿no? Y ahí lo que se planteaba era que pudiéramos tener una ley de ejercicio profesional, que fuéramos incluidos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que por esa época se había dictado una ley, porque tuviéramos una carrera sanitaria, por las áreas de ejercicio en nuestra profesión, toda una serie de ítems que poco a poco se fueron logrando con leyes que se fueron dictando a lo largo de los años, pero que todo fue a fuerza de lucha, ¿no? Y rescatamos esa instancia de lucha con la que iniciamos ese encuentro y que hasta el día de hoy seguimos luchando. Y vos sabés que con esto que me decís, el otro día estaba revisando algunos documentos de colegios profesionales de otros países, claro, ustedes también, la mayoría de los colegios profesionales de salud, de profesiones de salud acá en Argentina, fueron las puntas de lanza, fueron los pioneros de todo el resto de colegios profesionales a nivel latinoamericano. Esto de la inclusión en el régimen sanitario del colegio de psicólogos fue de los primeros en toda Latinoamérica y el otro día estaba leyendo que recién en 2021, por ejemplo, el colegio de psicopedagogos en Chile logró ser incorporado en el régimen o en el código sanitario, un instrumento así legal que tienen en Chile. Mirá la cantidad de tiempo que pasó y todo lo que ya se había avanzado en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue en el 74. Nosotros logramos la carrera de salud en el 87, con la ley de equipos de salud, donde estamos dentro de la primera categoría y ahora estamos peleando porque algunas profesiones están dentro de la Federación de Profesionales Universitarios, donde compartimos espacio con otras profesiones de salud y todas las profesionales de Córdoba, también estén en ese primer nivel de profesionales que están categorizados por los años de estudio. Claro, estamos hablando de una ventaja que le lleva, por ejemplo, el colegio de psicólogos a otros colegios profesionales de entre 25 y 30 años de ventaja, digamos. Sí, sí, estamos peleando para que esos colegios también estén a esta altura, ¿no? Hoy la lucha es colectiva, hoy tenemos federaciones que nos unen como psicólogos a nivel nacional y como profesionales a nivel provincial y seguimos dando batalla para que aquellos que no llegaron al nivel que nosotros llegamos, lleguen. Esa es nuestra postura, ¿no? Acompañar a los colegios como enfermería, por ejemplo, que aún no tiene un colegio, los estamos acompañando para que logren su colegiatura. Son asociaciones. Claro, claro. Eso se da en función de estas luchas, ¿no? Usamos mucho la palabra lucha porque nos parece que representa, nada nos es dado porque lo merecemos simplemente y por reconocimiento, sino por lucha y por logros a través de la lucha. Bueno, y entonces, ¿es un encuentro que se reedita? ¿Cuándo? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? Mira, va a ser toda la jornada. La jornada, justamente el eslogan que hemos puesto es la lucha colectiva continúa de la legitimación a la jerarquización de la profesión. Y va a comenzar a las 9 de la mañana con un conversatorio que va a ser virtual con estudiantes, con el doctor Hugo Trappenbach, que es un especialista en la historia de la psicología. Luego a las 12 vamos a hacer un encuentro entre las autoridades y los protagonistas del evento, donde vamos a otorgarles un reconocimiento. Por la tarde, si todo sale bien, va a ser en la facultad de psicología, nos vamos a juntar con los protagonistas para que nos cuenten la historia desde su perspectiva. Y más tarde, los presidentes actuales de todos los colegios vienen de todas las provincias, vienen a reunirse a Córdoba en este viernes. Así que así haremos una mesa entre todos los presidentes de todas las provincias para contar la actualidad en base a esta historia inicial que van a contar los protagonistas. Estamos muy entusiasmados, ¿no? Porque es recuperar la historia y ver cuánta actualidad tiene, ¿no? Ayer estuvimos en la asamblea que hubo en la facultad de psicología que fue interclaustros y dijimos que, bueno, vamos a acompañar esa lucha por la universidad pública y gratuita que es inclaudicable, ¿no? Y toda esta trayectoria que nosotros tenemos como psicólogos también tiene que ver con eso. La mayoría, el 85% de nosotros, venimos de la universidad pública y estamos dispuestos a defenderla y acompañar a quienes la están defendiendo. Muy bien. De ya también nosotros le hacemos extensivo un abrazo grande a las chicas y chicos que están todavía en la toma de la facultad, poniendo el cuerpo. Así que, bueno, Nora, gracias por todo esto que nos estás contando. Entusiasma mucho, alegra mucho. Así que, Noe, si tenés alguna preguntita más, porque podríamos estar horas, pero preferimos ver cómo sale este encuentro de bonito y después nos encontramos de nuevo con Nora o con alguna de las chicas del colegio. No, yo sí, bueno, sí, me quedaría con un montón de preguntas más, pero creo que básicamente lo que más nos importaba era que Nora nos contara a mí, a vos Martín y a toda la audiencia esta actividad que van a tener el viernes para que luego podamos profundizar ya más cómo les ha ido. Bárbaro. Sí, yo creo que de ahí, Nora, van a salir muchas reflexiones, posicionamientos y propuestas. Así que, bueno, ojalá prontito podamos poner en conocimiento a la audiencia de todas estas novedades que se produzcan. Sí, sin duda va a ser así y con mucho gusto les contaremos. Muchísimas gracias, Nora, por haber estado con nosotros gracias Martín porque siempre nos estás trayendo grandes profesionales más allá de que Nora ya es amiga de nosotros también pero qué mejor que dos profesionales hablen sobre esta temática siempre nosotros decimos que es mejor la profesionalización y escuchar a voces como ustedes para nosotros es un gran placer. Gracias, Noe, gracias Nora. Un gusto, gracias Martín, gracias Noe y bueno, pronto nos volveremos a escuchar seguramente. Seguramente. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.